¿Qué es la chispa de la felicidad? Dicen que es la chispa de la felicidad y parece que también la de la economía. Coca-Cola European Partners ha presentado en Zaragoza el informe anual que detalla el impacto socioeconómico que su actividad tuvo en la comunidad aragonesa durante 2016. Y es que nadie pensaría que tomarse un vaso de este refresco podría generar en Aragón un movimiento en términos económicos de millones y de miles de puestos de trabajo. No estamos habituados a pensar que Coca-Cola tiene 100 empleos directos en Aragón y más de 2.300 indirectos que hacen más de 400 sponsorizaciones de distintas actividades deportivas, culturales... En cifras más concretas... Es que en Aragón nuestra actividad genera 162 millones de euros de ingresos. 162 millones de euros que van a parar al entorno aragonés. El informe además recoge que la compañía cuenta con más de 8.000 puestos de venta en territorio aragonés y dos manantiales que producen en conjunto más de 90 millones de litros de agua. Bueno, en Aragón, como bien sabéis, tenemos dos manantiales en los que estamos trabajando y desde aquí se abastece de la marca Acuabona, el 25% del volumen en todo el territorio nacional y la marca Vilas del Turbón, que es otra marca premium y que compite en el sector alto de la gama de aguas. Tras 60 años operando en nuestro territorio, ahora sabemos que ellas son mucho más que burbujas. Son el 0,6% del PIB aragonés.